Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Balanceando la Vida. Soy Adriana Puente, nutrióloga y maestra en ciencias. Y en el video de hoy vamos a hablar acerca del colágeno. Así es que acompáñenme, por favor. Bueno, muchos de ustedes me han preguntado acerca de los suplementos de colágeno, en especial de los de colágeno hidrolizado, que está muy de moda. Entonces vamos a tocar este tema. Vamos a empezar hablando qué es el colágeno. Bueno, el colágeno es una proteína que tenemos en nuestro cuerpo y se va a encargar de unir tejidos conectivos en diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo los músculos, tendones, ligamentos, piel, huesos, cartílagos, en el tejido adiposo, tejido hematológico y en distintos órganos. El colágeno también se va a encontrar en muchas partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo en nuestros dientes, en las córneas, en los vasos sanguíneos. Sin embargo, a medida que pasan los años, la producción de colágeno que nosotros hacemos se va reduciendo gradualmente. Se calcula que alrededor de los 40 años ya vamos a estar produciendo la mitad del colágeno que producíamos en la adolescencia. En los últimos años, como les comento, se ha puesto muy de moda los suplementos de colágeno, sobre todo colágeno hidrolizado. Esto significa que están de una u otra manera como descompuestos, lo cual va a ayudar o va a facilitar su absorción en nuestro cuerpo. Hay muchos beneficios que un fabricante nos ofrece cuando nos vende un suplemento de colágeno y nosotros debemos de ver cuáles realmente son ciertos y cuáles no. Entonces de eso les voy a hablar en el video de hoy y son los que vamos a enlistar ahorita y les voy a mostrar en pantalla algunos de los estudios científicos con los que me base para hacer este video. También les voy a dejar abajo las referencias para que si ustedes quieren saber más de este tema lo puedan hacer y vean realmente qué es realidad y qué es como un mito y que realmente no está comprobado. Bueno, el colágeno es un componente importante de nuestra piel. Desempeña un papel importante en el fortalecimiento de la piel, en su hidratación y en su elasticidad. Como les comenté, a medida que envejecemos vamos produciendo menos colágeno y esto también afecta a nuestra piel porque entonces la piel se vuelve ya más opaca, se vuelve también más seca y más propensa a arrugas, ¿no? Entonces obviamente pues nos vamos arrugando, esto es totalmente normal. Y mucho ojo no significa que si nos tomamos el suplemento de colágeno vamos a parar completamente este proceso del envejecimiento. Sin embargo, varios estudios han demostrado que los suplementos que contienen colágeno pueden ayudar a retardar el envejecimiento de la piel y a reducir las arrugas y la sequedad. Los efectos de estos suplementos de colágeno también se le atribuyen a que ellos mismos van a hacer que nuestro propio cuerpo produzca más colágeno. Y bueno, tomar suplementos de colágeno también puede ayudar a que nuestra piel produzca otro tipo de proteínas que van a ayudar a darle estructura a nuestra piel. Entre ellas está por ejemplo la elastina y la fibrilina. Y bueno, hay muchas otras cosas que a veces se nos promete cuando compramos un suplemento con colágeno, por ejemplo, que nos puede ayudar a prevenir el acné o a curar otras condiciones de la piel, pero realmente estas no están respaldadas científicamente. Entonces, como les digo, mucho ojo hay que enfocarnos en lo que realmente el producto nos puede ofrecer y no en que es así como que el producto mágico. Debido a que el cartílago articular contiene colágeno y el dolor articular a menudo proviene de esta pérdida de colágeno, se cree que el tomar un suplemento de colágeno puede ayudar a reducir este dolor de articulaciones. Y bueno, si se ha visto en algunos estudios que estos suplementos de colágeno podrían ayudar a disminuir un poco el dolor de las articulaciones causado por afecciones como la osteoartritis. Sin embargo, es muy importante aclarar aquí que no va a funcionar para la artritis reumatoide. Esto sí, porque también he visto mucha gente que confunde aquí y dice, bueno, es que si tienes artritis reumatoide, tómate tu colágeno y te va a servir. Ok, entonces hay que saber diferenciar estas dos cosas. Entonces, como les digo, en todo caso sirve para pacientes con pérdida de cartílago por desgaste articular, que es una enfermedad que puede pasar en pacientes con o sin artritis reumatoide. Pero son dos enfermedades con causas diferentes. Otros beneficios a la salud que puede tener el colágeno, que aún se están estudiando y por lo tanto yo no les puedo decir que está probado al 100 científicamente, son por ejemplo para el cabello y para las uñas. Se dice que puede ayudar, por ejemplo, para que las uñas estén más fuertes, la fragilidad de las uñas, que crezca también el cabello más rápido. Entonces, bueno, hay gente que dice que lo ha hecho y le ha funcionado. La verdad es que yo no encontré bibliografía, referencias, artículos que lo sustenten. Sin embargo, aún se está investigando. Para la salud intestinal también hay profesionales y hay personas que afirman que te puede ayudar si tienes el síndrome del intestino permeable o para tratar problemas de permeabilidad intestinal. Pero vuelvo a lo mismo, aún no está comprobado científicamente. No hay realmente una referencia científica que respalde estos hechos. Ahora, algo también que se dice mucho es que nos sirve para aumentar la masa muscular. Yo he escuchado mucho y he leído mucho al respecto. La realidad es que se han hecho pocos estudios y uno que encontré mencionaba que era con una muestra, o sea, con un número de participantes muy pequeños al cual se le daban suplementos de colágeno. Se vio que tuvieron un aumento de masa muscular. Obviamente estas personas estaban además haciendo ejercicio. Y entonces de ahí se teorizó que el colágeno sirve para aumentar la masa muscular. Sin embargo, es igual que lo pasado que les acabo de decir. Se necesita más evidencia científica, estudios más serios. Se necesita mayor cantidad de estudios con poblaciones más grandes, más significativos, para poder responsabilizar al colágeno de que pueda ayudar al crecimiento muscular. Entonces, al igual que con cualquier suplemento dietético, cosmético, cualquier suplemento, cualquier cosa que nos estemos metiendo a nuestro cuerpo, hay que ver muy bien las declaraciones que nos hace el fabricante. Siempre hay que sospechar de aquellos productos que nos prometen la luna y las estrellas porque rara vez va a ser así. Rara vez va a ser que un producto va a ser así como, pues lo que llamamos, ¿no? El producto milagro. Entonces, bueno, hay que aclarar que aunque el colágeno hidrolisado puede tener algunos beneficios, tampoco es mágico y no por estarlo tomando significa que entonces ya no vamos a envejecer y nuestra piel va a estar magnífica si por el otro lado estamos comiendo mal, ¿no? Vuelvo a lo mismo, todo va en conjunto. Entonces, bueno, esto es lo que nos dice la evidencia científica. Lo que yo encontré, acuérdense que la ciencia avanza día a día, entonces igual el día de mañana descubren otra cosa. Hay que estarse actualizando. Pero como me habían pedido mucho que hablara de este tema, y más que ahorita está el boom de los colágenos hidrolisados, creo que esto les va a servir muy bien para que sepan hasta dónde acomodar sus expectativas con este tipo de suplementos, ¿ok? Entonces, muchas gracias. Espero que les guste este video. Si quieren que hable de algún otro producto en especial, déjenmelo abajo en los comentarios. Nos vemos próximamente y espero que estén súper bien. Les mando un beso.